Te adoramos oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, oh te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, oh te adoro a ti Te adoro a ti, oh te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, oh te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor Oh, te adoramos, oh, Señor. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh, Dios. ¡Gracias!